Sé que todo acabará, que todo pasará, que todo queda atrás El que angustie y amanecerá, el sol brillará, para ti y los demás Quédate en casa, te lo pido por favor Cuídate mucho, quiero volverte a ver Quédate en casa, te lo pido por favor Cuídate mucho, quiero volverte a ver Quédate Quédate en casa, te lo pido por favor Cuídate mucho, quiero volverte a ver Quédate en casa, te lo pido por favor Cuídate mucho, quiero volverte a ver Quédate en casa, te lo pido por favor Quédate en casa, te lo pido por favor Quédate mucho, quiero volverte a ver Quédate en casa, te lo pido por favor Quédate mucho, quiero volverte a ver Quédate en casa, te lo pido por favor 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 Esta es una composición letra y música de, Américo Estevez Román, con el mensaje de corazón, quédate en casa, no salgas en esta cuarentena, que quiero volver a verte. Y que lleva por título, quédate en casa. En la voz, guitarra y saxo, Américo Estevez, en el bajo y editor de este videoclip, David Estevez, y en la batería, Gabriel Estevez, y que juntos son, Saxoman y los Casanovas.